Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy me gustaría compartir con ustedes cómo organizar el espacio de juego para tu hija, para tu hijo, que ya anda por toda la casa, que camina, que trepa, corre, pero que seguramente también le gusta explorar los objetos y los juguetes. Bueno, como verán, me encuentro en mi espacio de juego, por lo tanto, la organización de los objetos y juguetes y también las repisas están a la altura de los bebés, de los niños y de las niñas pequeñas. Me gustaría compartir acá con ustedes porque es algo que les interesa mucho en estas edades, cuando ya empiezan a pararse, cuando empiezan a caminar, es llegar a los distintos lugares y poder agarrar el juguete. Siempre los juguetes, por supuesto, tienen que estar a la vista, para que ellos puedan ver qué tienen frente suyo y poder empezar a jugar y ver qué tienen ganas de hacer. Recomiendo poner, por ejemplo, recipientes, yo tengo acá compoteras de metal, algunas de plástico, canastitas, con objetos adentro y otras sin nada. También poner algunos muñecos o juguetes de encastre, presentarlo de diferentes maneras. Y bueno, ustedes verán qué tienen en casa para poner en la repisa. Recuerden siempre que los juguetes que ofrecemos son juguetes abiertos, sencillos, que le permiten la exploración y descubrirlos de diferentes e infinitas maneras. ¿Sí? Para que un juguete no aburra, debe tener muchas posibilidades de ser utilizado. Bien, entonces ya tenemos la repisa. Por otro lado, tenemos los juguetes en el piso. ¿Qué podemos ofrecer? Bueno, por ejemplo, acá atrás tengo unos bloques de goma espuma que son blandos y sirven para construir, ¿sí? Como también para ser arrojados. En la esquina siempre ponemos los materiales de construcción, ¿sí? Porque cuando el niño se pone enfrente de este material, tiene la esquina que va a recubrir el espacio y si pasa alguien cerca suyo, no está la posibilidad de que le derrumbe su construcción. Y como tercera opción, me gustaría mostrarles en otro lugar de este rincón que preparamos como espacio de juego, podemos poner otros materiales. Fíjense que acá tengo algunos materiales que sí son juguetes, sí, como este, que sirve para encastrar las piezas, pero también tiene muchas otras utilidades, porque vienen por color, ¿sí? De distintos colores. Por lo tanto, este niño o esta niña puede clasificar por color, puede apilar las piezas y armar una torre muy alta, puede en un recipiente meter y sacar estas piezas coleccionarlas, agruparlas. También, si ponemos embudos, fíjense, ¿qué puede hacer? Puede seguramente usarlo de corneta, puede mirar hacia el otro lado, puede apilarlos, como están acá, ¿sí? También pueden usarlo como material para encartar, ¿sí? Por color o quizás no. Pueden ordenarlos uno al lado del otro, ¿sí? Por color, intercalar los colores. Fíjense todo lo que pueden hacer con estos tres objetos diferentes, ¿sí? Nunca se van a aburrir de jugar con ellos. Entonces, ¿cómo podemos presentarlos? En una canastita, una cantidad de piezas, otras piezas encartadas, otros embudos, ¿sí? Apilados y otros sueltos. De esta manera, estoy ordenando los juguetes para que mi hijo, para que mi hija, cuando se acerque a ellos, pueda observar, ver a qué puede jugar. Quizás se les ocurra otras cosas, por supuesto. Pero bueno, yo le estoy brindando una idea sin decirle a qué tiene que jugar, ni intervenir, ni ponerme a jugar con ellos. Solamente le estoy presentando un espacio atractivo con muchos objetos y juguetes para que empiece a desplegar toda su curiosidad, descubrimiento y juego. Bueno, espero que les haya servido estas pequeñas sugerencias para organizar los espacios de juegos en casa. Espero sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.